El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en la recta final de su administración se está en la ruta para alcanzar los compromisos que asumió al inicio de su gobierno, señalando que una nación no se construye de la noche a la mañana ni con el trabajo de una sola administración. Las fuerzas de la coalición árabe liderada por Arabia Saudita interceptaron un misil balístico que fue disparado de manera deliberada por los rebeldes Houthis desde Yemen sin causar daños o víctimas en el territorio saudita. Apple confirmó que las deficiencias de seguridad detectadas recientemente en microchips instalados en millones de ordenadores en todo el mundo también afectan a sus dispositivos, por lo que ya preparan soluciones para remediar esta situación. La NASA reveló la primera prueba directa de la recuperación de agujeros de ozono luego de la prohibición de sustancias químicas como los cloroflorocarbonos. Miguel Herrera, técnico de la América, descartó que la llegada del francés Jeremy Menés sea para copiar el éxito de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León con André Pierre Guignac. Celso Piña llevará el próximo 7 de enero su ritmo a Jojutla, Morelos, donde ofrecerá un concierto gratuito para todos sus habitantes que el 19 de septiembre pasado resultaron afectados por el sismo de magnitud 7.1. Con equipos sofisticados de tecnología espectroscópica, científicos del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México participaron en el diagnóstico de la estatua del caballito de Carlos IV, cuya superficie fue dañada hace cuatro años por formas inadecuadas de mantenimiento. Notimex, comunicación global.